Estimados maestrantes, bienvenidos a la asignatura de gestión y administración de TI. La gestión y administración de TI es una disciplina de gestión que será implementado de forma generalizada en el entorno empresarial y consiste en la aplicación de conocimientos, metodologías, técnicas y herramientas para la definición, planificación y realización de actividades con el objeto de transformar objetivos o ideas en realidades. La asignatura de gestión y administración de TI está dividida en cuatro temas de estudio. Primer tema, fundamentos de ITIL. Revisaremos cómo los negocios enfrentan grandes retos, uno de ellos desde el uso de TI. Es por esto que en los últimos años ha crecido el interés por adquirir un nivel profesional, acreditando por reconocimiento y certificaciones. ITIL acredita individuos, no empresas. Tema 2. Los fundamentos del marco de COVID. Trata principios y prácticas mundialmente aceptados, así como herramientas analíticas y modelos para ayudar a incrementar la confianza y el valor de los sistemas de información. Refleja el rol fundamental que tiene la tecnología en la información para crear valor para la empresa. Tema 3. La relación de proyectos TI basados en PMI comprenden la gestión del proyecto que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Tema 4. Gestión de procesos en la dirección de proyectos. Es una disciplina de gestión que se está implementando de forma generalizada en el entorno empresarial y consiste en la aplicación de conocimientos, metodologías, técnicas y herramientas para la definición, planificación y realización de actividades con el objeto de transformar objetivos o ideas en realidades. Tema 5. Con el estudio de la gestión y administración de TI se alcanzarán los siguientes resultados de aprendizaje. 1. Describir la gestión de servicios de ITIL y presentar una descripción de la estructura, procesos y componentes de las cinco fases del ciclo de vida de TI. 2. Conocer los lineamientos de ITIL para su aplicación a nivel profesional, como también para la preparación inicial de certificación en el marco de referencia. 3. Brindar al estudiante la capacidad de comprender cómo la guía de COVID le permitirá evaluar el estado actual de la organización de TI, identificar qué aspectos de COVID serán apropiados de implementar. 4. Conocer los lineamientos de COVID para su aplicación a nivel profesional, como también para preparación inicial de certificación en el marco de referencia. 5. Conocer los lineamientos de la gestión de proyectos de TI basados en PMI para su aplicación a nivel profesional, como también para preparación inicial de la certificación en la metodología. 5. En el entorno virtual de aprendizaje encontrarán el material de estudio de la asignatura y las actividades de aprendizaje a desarrollar. 6. A través de las clases online podremos solventar sus dudas y profundizar en los temas de estudio. 7. Les invito a trabajar activamente en este espacio. 6. Contemplar los artes públicos para mejorar en el momento ena más natural de la regeneración te subraya. 8. Les invito a trabajar activamente en este espacio, ya que tienes a ubera.